amables televidentes del canal jm televisión nos encontramos a las afueras de la registraduría de las oficinas retraduría en la ciudad de valladupar acompañando a la junta directiva de amigos con liderazgo que son los la revocatoria del medio castro gonzález en su orden señor armando mendoza el pupi corrales y el señor rafael martínez queremos hablar con el señor armando mendoza quien es el presidente de esta directiva cómo están las cosas hoy cuando ya conocemos que tiene una resolución para iniciar el proceso de la recolección de las firmas buenos días compañeros juan españa nosotros los miembros de la junta directiva de amigos con liderazgo amigos somos más que somos los que estamos promoviendo la revocatoria del medio castro estamos hoy contentos porque acabamos de salir de la registraduría municipal y nos acaban de dar la resolución 47 45 que nos autoriza a recoger las firmas y revocar al señor alcalde medio castro vallenatos llegó la hora de cobrarle al señor alcalde sus incapacidades ya está bueno necesitamos recoger las firmas y sacar al medio castro de la alcaldía que nos está perjudicando igual manera se pronuncia con nosotros también rafael martínez bueno muy buenos días para todos la audiencia de jm de el periodista alturo al faro igual manera contento con la notificación que le hizo la registraduría delegada a nivel nacional en la registraduría local de valledupar el doctor tir somaya nos acaba de notificar al señor armando mendoza verdes y al vocero del comité revocatorio muy contento yo como vicepresidente del comité revocatorio los los siento como un triunfo más con la memoria histórica del municipio valledupar en la inconformidad de la ciudadanía vallenata que estamos en conforme con su plan de desarrollo 2020 2023 seguridad para todos en estos momentos la la comunidad está muy contenta estamos a la expectativa porque se están presentando muchos casos en el tema de homicidios el tema el tema de hurtos el tema de desempleo somos la segunda ciudad a nivel nacional con más desempleo a nivel nacional en colombia aquí en valledupar la tasa de desempleo está gravísima no hay ninguna reactivación económica señores en estos momentos es el momento de revocar la históricamente en historia de valledupar el mandato a un alcalde como el señor al medio castro gonzález y cerramos con la nota con el público real es que complementamos para esta nota bueno mi hermano ya todo está dicho para toda la audiencia de jm mi compadre amigo arturo al faro periodista de valledupar todo está dicho lo que voy a decir amando mendoza y el señor rafael martínez que llegó la hora en que los vallenatos nos acompañen a recoger las firmas en valledupar para revocar al señor medio castro muchas gracias para todo